san pancho noticias qué onda chicos cómo están buenas tardes oigan para comentarles este fíjense que vengo del entrenamiento de taekwondo de mi niño y su maestra es una jovencita de purísima que tiene 22 años bueno nos comenta bueno más bien nos pidió a los papás es petición de ella y con su consentimiento que comentemos lo siguiente que pasemos la siguiente información nos platica que ayer a las 2 de la tarde ella viniendo de la universidad de león se baja en la central de purísima y camina hacia su casa que es cosa que hace todos los días intentaron levantarla ayer de la calle 16 de septiembre no sabe si bueno secuestrarla levantarla no lo sé ella comenta que no cree que sea secuestro como para pedir dinero sino más bien que la querían levantar a ella este que se le acercó un muchacho por detrás la maga de la cintura muy fuerte y éste le dice camina camina hay unos tipos esperándolos más adelante en una moto junto a una camioneta y bueno en algún punto logra zafarse y hacia donde ella corre tiene la fortuna de que en ese momento se abre la puerta porque van a salir los niños de la primaria que hay una primaria por ahí entonces que el tipo que la había amagado que se lanza atrás de ella se regresa corriendo hacia la moto y se van entonces comenta que tuvo esa suerte de que se abrió la puerta en ese momento así que no pasó a mayores no le pudieron hacer nada pero sí que nos comenta que ella quiere que se pase la información para hacer conciencia de que andemos cuidando a nuestros hijos que no entremos en pánico pero sí en conciencia de que tenemos que cambiar esa visión de que las cosas pasan lejos definitivamente ya están pasando en todos lados y es importante estar al pendiente alertas platicarlo con los niños enseñarles a que estén cuidándose ellos mismos y no andar desprevenidos y pues nosotros pues muy alertas nada más como les repito no entrar en pánico pero sí que ya está pasando cerca en nuestro entorno en personas que conocemos y que están cerca de nosotros entonces a petición de ella les les comparto la información es su maestra de taekwondo de santiago y es de purísima entonces pues obviamente está muy asustada pero si nos pide que por favor difundamos lo que le ocurrió para que estemos muy al pendiente de acuerdo esto pasó a las 2 de la tarde en el centro de purísima bueno chicos muchas gracias por su atención muchos saluditos suscríbete ahora a nuestras redes sociales para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del rincón san pancho noticias